Gracias. Con su permiso, señor presidente, diputadas y diputados. El deterioro ambiental ha alcanzado en México niveles sin precedentes. La pérdida de capital natural que se ha experimentado conlleva costos inaceptables e imposibles de sufragar para la sociedad en su conjunto. El grupo parlamentario del PRD consideramos se requiere construir una estrategia que logre frenar el acelerado daño de los ecosistemas forestales del país, lo cual ha profundizado el empobrecimiento de muchas comunidades como sucede en el estado de Durango y como ya ha sido expuesto en esta tribuna. Se agrava este asunto cuando se reconoce que México se tiene registradas más de 200 especies de insectos y patógenos que provocan daños en los ecosistemas forestales. Estas afectaciones llegan a ser cuantiosas en los términos económicos debido a la pérdida directa de productos forestales, así como en términos ambientales por la pérdida de cobertura arbórea y el consecuente impacto a los distintos hábitats. En relación con los diagnósticos fitosanitarios, podríamos decir que se ha avanzado con relación a épocas anteriores, pero es evidente que esto todavía no es suficiente. El punto es evidente que esto todavía debe de ser una muestra de manera ejemplar. Si no queremos de manera sistemática estar realizando puntos de acuerdo, diputadas y diputados, para que el Ejecutivo Federal haga bien su tarea o lo que es lo mismo dejar de llamar a misa, es necesario realizar un profundo viraje en la política forestal en su conjunto. Hay que entender que muchas plagas y enfermedades forestales se originan por falta de cultivo y aprovechamiento del bosque. Un bosque bien manejado no tiene por qué tener plagas y enfermedades como se ha expuesto. Por eso estamos convencidos y así lo mencionamos en la iniciativa del jueves pasado que se presentó en esta tribuna, que el eje de la política pública al respecto debe ser fortalecer el manejo forestal comunitario. En todo caso, lo que deben realizar los gobiernos de los tres órdenes es reforzar las habilidades y conocimientos que requieren las comunidades para la planeación y manejo, mejoramiento y aprovechamiento sostenible del bosque. Dentro de esta nueva política pública se puede continuar con programas de sanidad forestal mucho más efectivos a los que el día de hoy existen. Pero debe ser dentro de un concepto de manejo integral forestal comunitario donde se englobe desde los aspectos de producción, conservación, restauración y el propio saneamiento de los bosques y selvas de México. Por lo anterior, evidentemente, el grupo del Partido de la Revolución Democrática dará el voto a favor de este punto de acuerdo en solidaridad con el Estado de Durango y con todas las comunidades forestales del país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.